La vida es solo de abuelos Perdimos los dos Pierde usted, pierdo yo Por estar pensando en joda Él descubre y vaciló Nunca hubo amor Perdimos los dos Pierde usted, pierdo yo Por estar pensando en joda Él descubre y vaciló Nunca hubo amor Piedra, papel o tijera Y quedamos en empate No digas que te bote Yo no digo que me dejaste Mami, bien pueda Empaque y váyase Haga lo que quiera y de esta vaina olvídese Y no se enfoque más en lo que la gente comente Que hablen bien, que hablen mal Descúrese que yo bien igual Mantengo en lo mío Trago fiesta rumbo al call Mantengo preenvío No es que no fue muy bien, 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 tampoco estuvo mal, mal Con usted me descubre Todo ya llegó al final Se acabó, terminó Lo que pasó entre nos dos No sé lo que fue esa vaina Un descubre y vacío Perdímonos dos Perdímonos dos Pierde usted, pierdo yo Por estar pensando en joda Él descubre y vaciló Nunca hubo amor Nunca hubo amor Y yo nunca lo parlé Entonces ahora viene tú buscando pretextos Usted se fue y ya perdió su puesto Yo no estoy triste Yo estoy contento Y vengo así Perdímonos dos Pierde usted, pierdo yo Por estar pensando en joda Él descubre y vaciló Nunca hubo amor Perdímonos dos Pierde usted, pierdo yo Por estar pensando en joda Él descubre y vaciló Nunca hubo amor Nunca hubo amor Ey, no busqué algo Donde ya no hay nada Descúbrese No ha pasado nada Sigan su vaina Que yo sigo en lo mío CDS Lo del control del sonido Fantástico AJ de One Lo dueño del tema Mostró Gracias.